Amigos, me encontré algunas morritas enojadas en Warzone. ¡Ahhh! ¡Tú lo habes puta! ¡Tú lo habes puta! Aquí hay un cando, hay un soldero en la caja. ¡Face indígena, yo! ¡Ahh! ¡A ver que se remata! Sí. ¡Hijo de tu puta madre! ¡Hijo de tu puta madre! ¡Venga, brodi! ¿Hijo de él? ¡Oh, están campeando en esta partida! ¡Oh, no me digas! ¡I te helped tu padre last night! jajajaja no dijo uno, dijo 500 bits hay uno aqui adentro, lo voy a activar del expert a ver si vuelo si, si, si ahhh la verdad malo hijo de puta puro colombiano no mentira me llamo no para nada tanto pedo mano como me mata ma donde chingados estan? se fueron yo che me gasto bro no nooo este de control wey este wey se enojo chido no wey bien verga eh wey ahhh puto el wey esto ya no es posible esto ya no es posible esto ya no es posible co vivo de tu squad esta comiendo wey el que me mato esta arriba de tu y yo se me pecho a tierra en todo luz no se ve el wey esta en medio de los cadáveres jajajaja Estamos en Twitch en busca de los hot mics.